Abuelo, ¿por qué te persignas? Hay guerra, Gonzalito, hay guerra Lo sé, es una tragedia lo que pasa en el mundo El hombre es un lobo para el hombre, decía un filósofo Yo te hablo de la que pelearon mis amigos Cuéntame de ellos La primera guerra mundial Fue un evento devastador para Europa, Abuelo Pero los países más alejados no fueron ajenos a su desarrollo Tanto en seguir su proceso como en sufrir sus efectos en la vida económica y social Pero en Perú y en otros países La migración desde países europeos había sido constante Muchos hijos italianos, franceses, alemanes, ingleses Se unieron a los ejércitos de los países de sus padres Hubo también peruanos que tenían una conexión espiritual con el país que los acogió Y decidieron saldar esa deuda Algunos vivieron para contar su odisea Otros no Épocas tristes Hablemos de Alfredo Dubois Uno de los primeros Si no el primero La guerra que inicia a finales de julio de 1914 Viene con la temprana noticia de la muerte de un limeño a finales de octubre de ese año En una pequeña esquela de defunción perdida entre una gran página está este texto Oscar E. Dubois En nombre de su señora madre, hermanas y en el suyo propio Tiene el sentimiento de participar la muerte de su hermano Alfredo Dubois Acaecida el 30 de agosto en la batalla de Nancy, Francia Quizás pocos lo leyeron Pero el redactor sabía que era una noticia para destacar por estar la guerra en pleno Y por el vínculo con un compatriota que muchos en la ciudad seguramente recordarían Lima era una ciudad pequeña Y a los dos días se publicó en medio de las desastrosas noticias de la guerra Una sentida semblanza y una foto de Alfredo Estudió hasta los 11 años en Lima Hijo de alemanes, su padre había sido un reconocido comerciante arribado al Perú Luego de la guerra del Pacífico Al morir en 1898, la esposa se lleva a los hijos a Alemania Allí, Alfredo ejerce la carrera militar Y es arrastrado a la guerra siendo teniente Muere durante la ofensiva alemana en la batalla de San Quintín ¿Sabes cuál es la ironía? Que el apellido de su padre, siendo de nacionalidad alemana, es francés Quizás de esa zona que siempre se disputaron ambas naciones También hubo quienes vivieron para contarlo Como Emilio Ford, quien peleó en el bando contrario, el ejército francés Emilio Ford había estado destacado dos años en la guerra cuando regresa al Perú Y es entrevistado en primera plana por el comercio en 1917 La llegada al Callao y el recibimiento de familiares Entre ellos su padre, el ingeniero Michel Ford y amigos Es descrita como un evento de profunda emoción ¿Cómo no recibir así a alguien que estuvo varias veces al borde de la muerte en el campo de batalla? Quizás recordarían allí la suerte de su abuelo Bernard Emil Fundador de la bomba Francia, quien había migrado al Perú Y quien no había corrido la misma suerte que su nieto Y terminó siendo mártir de las luchas bomberiles en el Perú Emilio Ford contaba en la entrevista que fue llamado por la legación francesa en el Perú Para enrolarse con solo 20 años, sin haber terminado sus estudios de ingeniería Participó en la campaña de Verdun, una de las más cruentas de la guerra Y salvó milagrosamente de morir cuando un obús revienta a unos metros y es enterrado vivo Regresa con licencia de descanso a la espera de un nuevo llamamiento Cosa que no sucedió Vivió hasta la década del 50 de ese siglo Y fue el tronco de la familia Formagot Que Dios lo tenga en su bloguía Ahora mencionaremos a Juan Bielogucic Considero que no se le han rendido todos los honores correspondientes a este hombre excepcional Amigo de Jorge Chávez Fue pionero de la aviación en nuestro país De hecho, fue el primero en volar un avión en el Perú Tremendo héroe Era hijo de un inmigrante croata Regresó a Europa Se educó en Francia Trajo sus aviones Formó aviadores militares Regresó a Francia Y se enlistó Apenas empezó la guerra Y era tan conocido y admirado en el Perú Que su acción en los primeros días de la guerra Fue colocada en primera plana El 3 de agosto de 1914 Más adelante, algo verdaderamente escalofriante Agrega Bielogucic Que tanto él como su compañero Están resueltos a morir Y que llevan cada uno un revólver con siete balas Seis para defenderse de los aviadores alemanes Si se presentase Y una para ellos En caso de caer en poder de los enemigos Miro Bucic Nunca llegó a esa instancia por suerte Además, realizó varias misiones Y fue herido en batalla Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor Y obtuvo muchas otras condecoraciones Regresó varias veces al Perú Yo lo vi, yo lo vi Quien nunca regresó fue otro peruano También aviador Hijo de un presidente Es cierto José José García Calderón Su padre, Francisco García Calderón El llamado presidente gautivo Durante la guerra del Pacífico Emigró a Europa Llevándose a sus menores hijos Pero pronto regresó Y se formaron aquí en el Perú Al morir En 1906 Su viuda Y los menores hijos Se fueron a radicar a Francia Allí dos de sus hijos El arquitecto José Y el médico Juan Se unen a la Legión Extranjera José Es destinado a labores aeronáuticas De observador Sobre los movimientos De las líneas enemigas El 5 de mayo de 1916 Varios globos se elevan Sobre uno de los más cruentos Escenarios de batalla Verdun Una tempestad Se llevó a varios José Iba en uno de ellos Que se desplomó a tierra Acabando con su joven vida La noticia Conmocionó a Lima Puesto que la familia Era muy conocida Qué pena Pero hubo más En otros ejércitos además Sí abuelo Fueron más Entre los millones de Europa También estaban estos otros Los cercanos a casa Hijos Padres Hermanos Amigos Los que vivieron Y los que no Con la lealtad A los países De sus antepasados O con el espíritu En deuda Por el país Que los acogió Pero con el corazón En el Perú Corazones latiendo Como tambores de guerra En medio Del horror Aquí estamos Estos otros corazones Latiendo con ustedes Héroes Jamás serán olvidados Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.